¡Cumbiapó! Cucho, ¿cómo van las fotos? Bien, Cumbiapó ya llegó y con eso terminamos. Disculpen, ¿este es un área restringida? Sí, lo sé. Soy Lucio Santana, el director de la corrección de los chicos de Cumbiapó. Ah, ¿qué tal? ¿Pero la directora no era Paula? No, ella es solo la tutora. El director y creador del proyecto es el señor Lucio Santana. ¿Mariano? ¿Tanto he cambiado, Toyo? ¡Mariano, Cautita! ¿Cómo estás? Dime. ¿Cómo estás, Toyito? Más bien, a ti te veo más flaquito, ¿ah? Y dime, ¿cuándo saliste? Hace un par de meses. ¿Y recién buscas a los amigos? Tú sabes cómo es esto. He estado tratando de reintegrarme a la sociedad. ¿Qué tal? ¿Podríamos hablar un momento? Uy, ahorita estoy muy ocupado, pero si quieren pueden hablar con mi asistente. No hablo con asistentes. No le voy a quitar mucho tiempo, en serio. Háganos, escucho. ¿Y cómo van los negocios, Toyo? Ahí, tranqui. No puedo quejarme. Ahora tengo un nuevo socio. El tiburón. ¿Habrás escuchado de él? ¿El argentino? Ese mismo. Desde que tengo su apoyo, todo me va muy bien. Es más, creo que ahí viene. Tiburón. Tiburón. Un patate de mi barrio. Mariano Pichy. Acaba de salir. ¿Estás buscando algún tipo de trabajo, Mariano? No, no. Ya estoy retirado. Ahora hago llaves, igual que mi viejo. Tú sabes cómo estimaba a tu viejito. Mariano, pero de eso no puedes vivir. Yo sé. Yo sé tuyo. Por eso es que ando buscando un préstamo. ¿De cuánto? Unos cincuenta mil soles, más o menos. A la hora mayores. ¿Y tenés algún tipo de garantía, Mariano? La casa de mi vieja. Pero bueno, después Jonathan lo negó todo. Creo que se puso algo nervioso. Igual yo creo que deberíamos avisarle a la policía. No, eso no es necesario. Conozco a Mauro. Es un poco antipático y ha tenido sus problemillas, pero no le está buscando a la policía. Ahora puede llamar a la central y confirmar. No, por favor. Eso no va a ser necesario. En su palabra basta. No puedo decir lo mismo a un tal Jonathan. Ese muchacho es experto en abrir cerraduras. ¿Sabes? Espero que el premio de los cien mil dólares lo tengan bajo buena protección. ¿Qué pasa, pandillerito? ¿Acaso te hagan miedo las mujeres de verdad? ¿Por eso sigues pensando en esas niñas que juegan a ser monjitas? A ver, Jonathan. Para tener una mujer de verdad, hay que tener valor. ¿Tú lo tienes? ¿O eres pura finta, mamás? Hermana, ¿ha visto al padre Fermín? No, hermana. Pero si se quiere confesar, puede buscarlo en su cuarto con las hormigas. No, no, no. No quiero confesarme eso. Estoy preocupada por él. ¿Por qué? ¿Por lo de los bichos? Lo de los bichos. Bueno, sería que hable de bichos. Pero solo habla de uno, de las hormigas. Y desde que se fue a abrir, solo habla de las hormigas. De las hormigas. Se levanta de las hormigas. Para arriba, para abajo las hormigas. Sí, 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 hermana. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que está cada día más loco. No. Si las hormigas son interesantísimas. ¿Interesantísimas? ¿Tú eres loca? No. Qué interesantísimas. Son horrendas las hormigas. No. Son interesantísimas. Pero... No, hermana. Cuidado. Pero... Hermana. Interesantísimas, ¿sí o no? Padre Fermín. No. 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 Porque me pareció que me tomaban por loco. Simplemente porque me interesan esos seres celestiales creados por el Señor. ¿Los ángeles? Las hormigas. No. No, 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 no. Estábamos hablando de otro padre. Sí, de otro padre. Sí, de otro padre. Estábamos hablando del padre Juan. Sí. Que en paz descanse. Estaba loco. Locaso. Locasasasasasso. ¡Por la música! Por la música. La música, sí. La música. Oye. ¿Hasta cuándo me vas a hacer la Ley del Hielo, ah? Bueno, más o menos hasta el año 2034, ¿no? Ay, Jonathan... ¿Seriously? Bueno, seriously también. ¿Seriously? Entienden el punto Entonces Hay muchísimas Muchísimas más Hormigas que Que seres en el mundo ¿Saben lo que esto significa? Que faltan insecticidas ¡No! No, hermana No, no, no Eso no Sino que tal vez Todos nosotros somos Las, las, las hormigas De, de esas hormigas Y así, ¿ya? Esto está peor de lo que yo he pensado ¿Cómo? Que hace tiempo Un insecto no me encantaba ¡Aba! ¿Cómo no te va a encantar? Si son tan, tan inteligentes Tan, tan solidarias Se organizan En cambio nosotros somos Bueno, voy a llevar agua a mis hormigas Permiso Que se, que es solitario Se siente el convento, ¿no? ¿Lo hice porque los chicos Se fueron a tomarse las fotos? No Lo digo porque falta Abril Madre Creo que deberíamos de dejar a Abril Un ratito Y enfocarnos en el padre Fermín Está loco ¡Locazo! ¿Qué pasa? ¡Suécil! ¿Qué vas a tomar? ¡Sale, calla! La tarada de Luana se asustó Escúchame Pero luego amenacé a Jonathan ¿Te adivina qué? ¿Qué? Le dijo que era una broma ¿Oye, Luana te crió? Claro que no Tuvieron suerte Lucio estaba con Quique Cuando Luana se apareció con el chisme ¿Y ahí? Sacó su placa de policía Y dijo que nadie te seguía Muy bien Dile a Lucio gracias de mi parte Puede guardarte las gracias Lucio lo hizo a cambio de lo que te debe Por el trabajito del incendio Yo acordé con Lucio Un intercambio de dinero No de favores El sistema ni siquiera funcionó